ahora que me acabo de acordar dentro de las que yo comencé a mirar cuando estaba en el proceso también fue a natalia curbelo es que ya ellos fueron parejas y han sido parejas a veces soy que 10 años menor que rolando hablemos de vallinato ahora que me acabo de acordar dentro de las que yo comencé a mirar cuando estaba en el proceso también fue natalia curbelo que lanzó ayer con ustedes ella yo la vi muy niñita porque ella y claro ella ella yo toque por allá en pueblo con el de y cuando me dice el empresario yo necesito que me llames a cantar un día que quiero apoyar natalia curbelo y ya veo a la morenita y la vi chiquitica yo dije una vispita pero yo digo yo toque como tímido yo toque como tímido y yo desde ahí también quede quede como que yo desde allá claro que eso fue en el primer cd con el de entonces pasó ese año pasó el otro año pero ya ella también fue haciendo su carrera y ya cuando cuando yo decidí hacer ya ella había comenzado su su carrera pero fíjate que me acabé de acordar de esa hora que estábamos hablando de del proceso de laura y no diga y del yo pues ya pero que hay ahorita que encuentra en zona 8 que anteriormente cuando fueran pareja no ha hecho para la música yo pienso que en rolando ya venía trabajando igual bueno soy que 10 años menor que rolando tenía como cinco años más de carrera pues musical profesional que yo yo aparecí en el 2004 un artista muy consentido en barranquilla y estaba peter en ese tiempo cuando después me conozco con rola en el 2005 y más o menos 2005 un poquito antes 2005 como 2004 finalizando no sé no recuerdo muy bien pero 2004 al final de año que grabamos no una cuestión navideña esto es una que regalaban la orquesta limpia algo así que hacían allá en barranquilla no aquí de valledupar yo estaba también en la búsqueda de yo con quien grabó yo entonces yo empecé a tirar papá dice mira hay un pelado y ya yo las canciones ya la conocía y cuando me hicimos hace pero cantaba acá me quiero un estilo chévere hicimos la cuando 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 decido pues que la unión de creo que de rafa el santo creo que estaba yo sí que no se pudo dar la unión con rafa si estábamos unidos pero tuvimos choque antes de la grabación y entonces todo lo que había hecho para para rafa el santo en ese tiempo fue el cd que hice con jorge mal que de hecho ahí le grabé una canción a mi compadre leo es la la única que alcanza grabar le creo que sería bonita la canción venga y este y jorge porque le he seguido estaba en un proyecto antes de esto que es un proyecto ranchera vallenato habíamos hecho habíamos hecho una fusión de ritmos mexicanos con nuestro folclore vallenato y lo llevamos a méxico en ciudad de méxico hicimos una gira muy chévere monterrey puebla ciudad de méxico pero se metió la pandemia y se nos frenó todas las cosas y ya después como que no se nos hacía difícil volver a arrancar eso de portaba otra vez de cero imagínate tú hasta que me llamaba pues rola y el cuento ahí del amigo que los llamó y va solo bien solo